Música Bien, estamos hablando de una parroquia desde 1630, por tanto, desde la construcción y ya parroquia y campanario. Los repiques de campana siempre han estado presentes en la vida del pueblo y de la felegresía de Huima, pero los más que conocemos, pues son a partir de hace un siglo y medio aproximadamente. Música Realmente son tres o cuatro repiques, por ejemplo, están los de San Sebastián, los de San Juan, pero aquí en el campanario de San Pedro están los de San Pedro por el mes de junio y los de Nuestra Señora del Socorro por el mes de septiembre. Música Son el inicio de un mes y la proximidad a la fiesta, las patronales o como la Virgen del Socorro, que es una fiesta que va más allá del ámbito parroquial. Música Nos encontramos en la parroquia de San Pedro y aquí se celebran los repiques de San Pedro en junio y de Nuestra Señora del Socorro. Son unos repiques que están basados en el tradicional tajaraste y que anuncian la festividad de esas dos fiestas. Música Música Pues los repiques de la campana significan mucho, porque no hay fiesta que no se anuncie, si no se oyen las campanas parece que no hay fiesta. Entonces para nosotros, para los guimareros, todas las fiestas son anunciadas con los repiques y tener unos repiques como los tenemos nosotros aquí, que no se toca de esta forma en ningún otro sitio, para nosotros es un orgullo y ojalá continúen en el tiempo de generación en generación, porque es lo que nos identifica. Música 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 Música